¡Suscríbete! y tú ven siguiendo el dueño de la casa quiere que yo le pague los cuartos y yo no tengo cuartos así le decido que cuando él venga mire, usted le va a decir que ay, yo me fui para Japón ¿para Japón? no no no, yo no hablo japonés mire, mejor dígale que yo me fui para Rusia ay no, porque esa gente no se bañan me fui para machista ¡te quiero! ¡te quiero! ¡eh, un aguento! yo le pagué así que no me vengan a tocar mi puerta yo vengo buscando la vecina del frente por casualidad usted no la he visto por aquí porque parece ser que se me está escondiendo pero de quién me está hablando a mí de la vecina del frente si la he visto la de bella si es la misma o yo mismo que si va a bajar o a don a rusia ¿A qué? ¡Diablo, coño! ¿Qué es con lo que esta mujer me metió a mí ahora? ¡Pachita! ¡Mira vecina! ¡Sale ahí, ahí! ¡Venga a su reto! ¡Venga a su reto! ¡Esta mujer aquí! ¡Coño vecino! ¡Usted se habla! ¡Eh! ¡Páganame tu arco! ¡Páganame tu arco! ¡Gracias por ver!